Suavinex 307301 Mi mujer dice que son buenos, y que no habría sobrevivido durante la lactancia sin una cosa de estas. Algo exagerado, pero la realidad es que la entiendo porque mojar el sujetador, y manchar camisa tiene que ser muy incómodo. Estos pads se absorben bastante bien y permiten cambiarlos rápidamente si se llenan, es decir, mojados de leche. Es cierto que una vez mojados, por lo visto, dan sensación desagradable de tener una prenda mojada encima, mucho peor cuando se enfría. Cuestión de cambiárselo y punto. 100% recomendables. Espero que mi opinión os haya sido de utilidad. Lictin Almohadillas de Lactancia Bambú Orgánicos Ya hace tiempo que empezó a utilizarlo. No que me salieran muchísima leche pero sí que me ha manchado a siempre sujetador, y la camiseta con algunas gotas al comprar estas almohadillas antimanchas note una comodidad, no tan solamente ya por la leche que soltaba mi pecho sino también para evitar el roce del pezón con el sujetador. Y bien ahora voy a dar un truco de su segunda utilidad. Cuando dejéis de necesitarlo en vez de tirarlo guardarlo utilizarlo como esponjitas para el maquillaje a haceros peeling en la cara incluso los utilizo con el agua micelar para la limpieza del maquillaje de mi cara. Son muy cómodas de lavar en la lavadora con su bolsita, y como amigos son antimanchas no se le quedan restos de nada. Así que ya tenéis aquí un truquito cuando ya no lo necesitéis utilizarla para el pecho lavarla muy bien en la lavadora, y dale la segunda utilidad os va a encantar. Medela Safe y Drie Ultra Scene Mi pareja había probado ya diferentes marcas de discos de lactancia, incluidos los Medela más gruesos y al no estar contenta al 100% con ninguno ya que los Medela normales se marcan mucho con la ropa y los demás se despegan fácilmente o no absorben mucho, se decidió a probar esta versión más fina. Vienen en bolsas individuales y doblados en su interior ya que vienen preformados como se ve en la foto. En comparación con los discos gruesos de Medela, esta doblez divide en dos partes siendo levemente más ancha la que va abajo del pecho. La absorción que tiene es lógico que sea mucho menor que los gruesos pero aún así no deja sensación de humedad si los cambias regularmente. Como contract se siguen marcando en la ropa ya que aunque sean más finos, tiene la raya de la doblez muy marcada. Gracias por ver el video.